Llegó el día de la operación de Angelina, ella está realmente muy emocionada, estamos aquí con el Dr. Sayas y bueno, no queríamos que se perdiera ni un pedacito de todo lo que va a ocurrir en el día de hoy. Es bien tempranito, yo sé que no es hora de que normalmente estén conectados a Facebook, pero es increíble, doctor, uno hace un Facebook Live a las 3 de la mañana y hay gente conectada, a las 7 de la mañana y hay personas conectadas y entonces como el doctor tenía que hacerlo bien tempranito, porque es una operación larga, pues dijimos no, esto no nos lo podemos perder y el que no esté conectado en este momento porque esté en el trabajo, porque esté en el camino para el trabajo, lo que sea, pues lo puede ver después más tarde. Angelina, preséntate, aquí están, las cámaras son tuyas. Hola, yo soy Angelina Castro y hoy estoy en My Cosmetic Surgery haciendo una cirugía que hace muchísimo tiempo quería hacerme, no había podido por muchos problemas de que el trabajo, pero después que me decidí ir a ver a Susana y acá al Dr. Sayas y me decidí, es una cirugía que es un cambio inmenso para mi vida, pues todos ustedes saben que yo soy conocida por mis boobies bien grandes y acá el Dr. Sayas me las va a arreglar porque después de los embarazos y todo he tenido unos problemitas y bueno, un update señores, este año, este año vengo, a finales del año voy a estar nuevecita. Ahora, tantas clínicas que hay en el sur de la Florida y sin embargo tú nos elegiste a nosotros y elegiste al Dr. Sayas, por supuesto, desde, podemos decir que fue un amor a primera vista. A primera vista. ¿Por qué te decidiste por nosotros? Cántalo para que se te pegue. Pero aparte de todo porque he visto muchísimos comerciales y muchísimas personas que he conocido se lo han hecho acá. Dicen, ay qué lindo te quedaron los celos. Cántalo para que se te pegue, me dicen. Y, oh sí, pues, fue mi opción de venir para acá, pues, aparte de que he visto muchísimos comerciales, he visto los resultados. Ya. Bueno, el Dr. Sayas, ahí está, la tiene en sus manos. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, nerviosa. No por la operación, sino por los resultados. Quiero ya verme nueva. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacerte una serie de marcarne. Es como un plano de lo que vamos a hacer durante la cirugía. Y esto, pues, nos va a dar un poco de tiempo dentro ya del salón. Así que, ponte de pie un poquito. Hay muchísimas personas conectadas. Es increíble, Dr. Cantemprano. Muchísimas personas conectadas. Muchísimos deditos. Me gusta. Dice, todos estamos interesados en todo lo que hacen ustedes. Ustedes es un equipo maravilloso que me tienen loca y loca por ir. Y besos a todos. Por ahí dicen, es el mejor de los doctores. Ay, mamá. No puedo creer. Siguen mandando deditos, besitos, corazones. Dice otra paciente. Ya estoy muy ansiosa de poder operarme. Si Dios me lo permite, el viernes. Ah, es una paciente que usted va a operar, doctor. El próximo viernes. El próximo viernes. Ah, dice que si quiere salir en televisión también. Dice el doctor que si quiere salir en televisión. Bueno, pero por aquí están preguntando, doctor, que qué es lo que va a ocurrir en esta mañana en la cirugía de Angelina. Y qué es lo que está haciendo usted ahora. Ahora estoy marcando, estoy haciendo marcaje de la paciente porque es importante que cuando lleguemos a la sala de cirugía, ya tengamos un plano hecho, un croquis hecho, de cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Según lo que el paciente, por supuesto, espera de esta cirugía. Ella, en este caso, espera una reducción de su seno. Vamos a hacer un cambio de implante y esto requiere que también hagamos un sacrificio de parte del tejido para poder llegar a esos resultados. Ella, más o menos, qué tamaño de ceros tiene en la actualidad. Actualmente ella tiene un implante de 800, ¿verdad? Más o menos, sí. Soy una 38 triple G. O sea, que es bien grande. Pero el implante que te pusieron, ¿cuánto era? Sí, 800. 800. Y ella quiere reducir eso a 500. O sea, será una reducción de 800 a 500. O sea, es bien grande. Más o menos, más o menos. Es bien grande. También hay que considerar hasta cuánto se puede reducir, teniendo en cuenta de que están bastante grandes. Inmensas. Inmensas, bien que grandes. Entonces me está haciendo ahora un mapa de los boobies, ¿verdad? Ok. Eso nunca lo había dicho. El GPS de los boobies, nunca lo había dicho. Nunca lo había dicho. Nunca. Nunca. Para aquellos que no saben de CCG, de implante, estoy yendo de una 38 triple G a como qué, doctor? Como una D o una cosa así. ¿Una qué? Como una D o una cosa así. Posiblemente una doble D. Una D o una doble D. Para los que no sepan de... Ay, te vas a quedar como yo. Ay, sí, me encanta. Y es muchísimo más cómodo. Estos senos están bien grandes y ya me molestan. ¿Qué es lo que se sienta ahora? Ay, yo, y además tiene en el seno derecho una de las complicaciones que se pueden ver en los implantes del seno, que es una contractura capsular. Esto quiere decir que antes de cambiar los nuevos implantes, tenemos que hacer un procedimiento que se llama capsuleectomía, que es que elimina la cápsula dura esa que ella tiene para cuando coloquemos el próximo implante que es cómodo y no se sienta, lo que se sienta ahora, y se siente duro el seno por esa razón. Una pregunta, doctor. Mis personas están bien grandes por culpa, no por culpa, pero tras los embarazos. La viola. La viola, sí, perdón. Nosotros lo vamos a chicar y ser... Vamos a reducir la viola también y es parte del procedimiento, ¿ok? Muy importante porque, uy, los embarazos me crecieron muchísimo. Mucho, ¿verdad? Es una de las cosas por las cuales quiero esta cirugía. No, y además también porque te pusiste un implante demasiado grande. A poco le echan la culpa a los niños. No, el doctor tiene un aparatico, ¿cómo se llama, doctor, con el que usted marca? No, el aparatico que ya en la cirugía te da el tamaño de la viola. No, no, ese lo llamamos cookie cutter, es como un marcador de galleticas. Sí, que te queda allá el tamaño exacto, el natural. Ay, buenísimo. Como si hubiera tenido 15 años. Dicenlo a un paciente por aquí que él es un fenómeno bello, que Dios lo bendiga. Los doctor tienen una cantidad de admiradoras aquí. Mira, no te puedes imaginar, a ver, ¿dónde se ve ahora cuántas personas? En este momento 49 personas están conectadas. A las 8 de la mañana. Bueno, ya son 62. Sí, porque entre uno y otro son 62. Dice Juliette Quixasperón, ese es el mejor. Él me operó hace un mes y estoy espectacular. Muchas gracias, doctor Zayas. Gracias, gracias. Me voy a sentir muy bien con eso. Doctor, yo voy a venir a todos sus pacientes y nos vamos a tirar una foto para enseñarle su trabajo. Todos nos tenemos que ir a la playa. Es verdad. Eso es muy bien, eso es muy bien. Mira, que el dueño de esta clínica, que lleva muchos años trabajando con este, y hay que tener una fuerza, de verdad, porque esto sea una institución de respeto, lo gusta mucho goleante, así que un viajecito. Un viajecito ya. Con el trabajo del doctor. Pero aparte de todo, una de las cosas muy importantes es que hablan español. Tú entras a muchas clínicas y estamos en Miami, donde las personas hablan mucho español. Y no en todas las clínicas hablan español. Y es una cosa muy importante para que la gente se sienta cómoda. Claro, claro. Ok, hemos completado el marcaje que teníamos en el proyecto. Bueno, ahora, lo que usted es que el anestesista haga una entrevista, que es lo que generalmente hacemos. Hacer primero una revisión de todos los laboratorios muy importantes, independientemente de que los laboratorios entran por un proceso de coquilla saludadas, que los archivan, los escanean, le hacen todo eso, nos presentan a nosotros antes de la cirugía, por supuesto, y nosotros vamos en sí. Pero una vez más, cuando el paciente llega aquí, como en el caso de ella, vamos a volver a revisar los análisis. Vamos a chequear si todo está bien. Vamos a mirar el electrocaliburano si es que todo esté correcto para bien. Y luego viene el anestesista y vuelve a hacer una revisión de todo eso. Eso es muy importante para la seguridad. Independientemente de que en un momento determinado antes de la cirugía, en la consulta que se hace inicialmente, no tenía ningún problema, eso se hace porque en el momento de la cirugía, si presentas algún problema, estamos todavía a tiempo de decir, mira, no, tienes que esperar un poquito porque hay que hacerte esto, hay que hacerte todo otro, o debes superar eso. ¿Me entiendes? Es decir, que ahora podemos decir que vas con un margen de seguridad importante a la cirugía. ¿Y es anestesia general lo que me van a decir? Sí, por supuesto, anestesia general. Ok, perfecto. ¿Y qué tiempo más o menos, doctor, tiene más o menos de duración su cirugía, que es bastante trabajosa? Entre dos horas y media y tres horas. ¿Y en este caso la recuperación, cuánto? Para una persona que trabaja, ¿cuánto podría...? En el caso de Dios debe ser alrededor de dos semanas, dos semanas. Lo más importante de esto es no manejar, no levantar los pesos, tratar de no levantar tus niños, bueno. Doctor, ¿usted me puede poner que son seis meses para no tener que hacer nada en la casa? Tú lo vas a decir. Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos ahorita en la cirugía. Hay muchos saludos para usted. ¿Quiere decirle algo? Saludos a la doctora, paciente. Sí, nos espero por acá. Ya, gracias, doctor. Nos vemos en la cirugía. Bueno, Angelina, ya sabes, muchísimas personas están conectadas deseándote lo mejor en esta cirugía. Es bien tempranito en la mañana. Las debo conversar un momentico ahí con Angelina. Así, todo lo que quieras. Claro, Angelina tiene que contarnos unas cuestiones por ahí todavía. Sí, voy un momentico a hablar como la necesidad. Y vengo para acá. Ok, ok, perfecto. Ya. Entonces, ahí, te vas acomodando. Te vas a poner las manos porque lo hago. Sí, todavía, muévelas ahora porque después te vas a pasar un buen tiempo sin levantarla. Para hacerles un poquitito de historia. Ok, pero te vamos a sentarnos por aquí. Sí, entonces, porque yo hablo mucho, ¿ok? Y entonces, decirte también, bueno, estás a través del Facebook en vivo de Susana Pérez My Cosmetic Surgery, bueno, es la que está con nosotros aquí, desde Armando Labrador My Cosmetic Surgery, que es otro de los que tenemos siempre y trabajamos en él. Y, bueno, las personas están interesadas en saber un poquito la historia del por qué llegas a My Cosmetic Surgery. Bueno, llego, número uno me hice muchos implantes anteriormente a este, el último. Tengo un niño hace dos años y medio y me había hecho una reducción de implantes, no de senos de implantes. Después del embarazo me creció muchísimo. Un momentico, un momentico. Vamos a dejar a Angelina ahora con el anestesista porque por una serie de leyes de HIPA hay una serie de preguntas íntimas y tal que debe estar solo el anestesista con ella. Pero sigan conmigo, no vamos a cortar la transmisión hasta el final. Sí, porque ahora en lo que, bueno, el anestesista te hace toda la gente en la entrevista. Vamos a verlo, Juan. Sí, eso. Algún mensaje rapidito le decimos que todo está bien. Bendito, gracias a todos por conectarse y quédese ahí para que vean la operación y después mis resultados, porque ustedes saben que eso es un buen señal. Claro que sí, eso esperamos, eso esperamos. Y vamos para acá enseguida. Sí. Pues, Susana, como te estaba contando, es interesante. Es interesante ver cómo una paciente que también recientemente dio luz, porque hace dos años que tuvo a su hijo, pues ahora viene a hacerse una reducción completa. Ya se siente incómodo con el tamaño de los senos que tiene. Además, lo más importante, el trabajo de Angelina es muy especial. Angelina se dedica a hacer un video para el mundo. No sé si ella lo dijo ya. No, todavía no dio tiempo. No dio tiempo. Yo iba a comenzar a ir a contar. Y su trabajo es su cuerpo, su trabajo es su cuerpo, es de lo que vive, es de lo que la mantiene. Y el hecho de que haya puesto su cuerpo, su belleza, su figura en manos de My Cosmetics habla muy bien a nosotros. Da la medida de la confianza que las pacientes en general tienen en nuestra clínica y en las manos de nuestros doctores. Y el doctor Sayas es magnífico, como todos nuestros hermanos. Que mira lo tenemos aquí. Aquí, mira, aquí está Sayas. Aquí tenemos a Sayas, aquí tenemos a Martínez, aquí tenemos al doctor Fabián. Ahí está. Y aquí tenemos a Jeff. Y al doctor Jeff, que bueno, casi siempre trabajamos con él, las personas ven todos los videos que él hace, es muy profesional y además muy divertido trabajar con él. Sí, todos, todos los doctores son muy profesionales, todos los doctores son muy colaboradores. Aquí estamos ya a la entrada de, digamos que en la suite donde están los salones de cirugía que están aparte de la clínica. Porque siempre vemos el front desk principal de la clínica, siempre vemos aquella parte. Y esta, por una razón lógica y normal, no se puede estar entrando al salón. No, y que están los familiares afuera. Y que están los familiares afuera. Hasta ahora no hemos pasado a ningún área estéril. Cuando lo hagamos, cuando entremos al salón, todos tenemos que vestirnos. Probablemente tengamos que interrumpir un momento la transmisión para podernos vestir, para podernos preparar y poder entrar al salón. Pero aquí tengo una persona muy importante para Angelina, que es su mamá. Y que la vamos a sorprender porque ella no tiene la menor idea. Pero vamos a invitarla entonces. Invita a para acá. Venga para acá. Ahí tenemos el televisor, ¿no importa? No, no. Bueno, para estar nosotros también más cerquita de esta. Cuénteme cómo se siente ahora esperando ahí a la cirugía de Angelina. ¿Nervioso por qué? Si ella me ha encantado de la vida. No, no tienes que tener nervios de ningún tipo. Porque todo va a salir bien, porque la clínica es magnífica. Nuestra mayor preocupación es la seguridad del paciente. Fíjate que Angelina se hizo laboratorio por su cuenta. Se volvió a hacer laboratorio aquí. Se repitió algo que ella había estado tomando. Unas cosas que le dije que no tomara porque es afechosa. Hasta que todo se realizó, no pudo entrar al salón. Ahora el doctor acaba de revisar todos los laboratorios, revisar el electro. Lo realizó cuando todo está perfecto. Todo está reino. Y ella está encantada de la vida. Le hace falta. Claro, claro que le hace falta. Cuénteme cómo es Angelina como hija, como persona. Mami, ¿me puedo bajar esto, por favor? Ah, porque es que hay que bajarlo por aquí. Pero no va a estar, ¿no? No, no, no. A mí sí, porque lo tengo aquí a ti. La tienes arriba. Ya. Porque no te pones un poquito para acá, ¿verdad? Ahí estamos. Como hija, como persona, no como artista. Es una magnífica persona, magnífica hija, muy familiar, muy buena madre. Es una persona que no tiene nada de ella, nada de todo. Ella se preocupa mucho por todos los demás, muy cariñosa. Y está al tanto siempre de todo, no solo de la familia, sino de sus amistades. ¿Angelina es hija única? No, porque tiene un hermano mayor que ella. Sí. ¿Que vive aquí también? Sí, cerca de la casa de nosotros. Ah, bueno. ¿Y cómo es Angelina de niña? Cuéntame. Muy intranquila. Sí. Bueno, intranquila sigue siendo, ¿eh? Igualita. Y me imagino que siempre pensando, ¿tú la catalogarías como una persona luchadora? Sí. Siempre. Siempre, ¿verdad? Sí, siempre. Hay una anécdota de ella que siempre se la contaba a todo el mundo, cuando estaba en la primaria, que estaba en la educación física y entonces tenía que ir a un choque bajo una salla y eso. Y un día llega y llegué así en el choque y yo le digo, pero niña, y el choque existe con él, que mira que era para que tenerlo. Dice, no, se lo regalé a mi amiguito, no acuerdo el nombre del muchacho, porque pobrecito, abuela, mami, ella no tenía nada. Y yo, pero niña, ¿sí tú? Dice, no importa, pero él no tiene ninguno, ahora yo me quedo con uno solo. Siempre ha sido así. Siempre. O sea, que tú te sientes orgullosa de tu hija. Muy pendiente siempre de mí, de todo, en las buenas y en las malas. Claro, eso es lo importante. Siempre lo teniendo a la otra. Y eres exigente, celosa, como esposa, como el marido y eso, o no? No, porque ellos tienen una muy buena relación, ¿verdad? Bueno, yo conozco a Adelina hace mucho, mucho tiempo y bueno, casi, casi que desde que estoy aquí en este país. Y yo siempre la veo de ti. Y siempre, esa es la impresión que he tenido de una persona luchadora, una persona trabajadora, una persona preocupada por su familia, por su mamá, por su hijo. En ese momento tenía nada más que el grande, después fue que tuvo el chiquitico y sobre todo una persona muy inteligente. Es una mujer muy inteligente. Y que echa por tierra todos esos prejuicios que de alguna manera tenemos una persona que se dedica a un trabajo X, que tiene que ser tonto, tiene que ser y no, al contrario. Es todo lo contrario. Es una muchacha muy inteligente. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista. Fíjate, si tienen Facebook te van a ver todos tus amigas, todos tus amigos, todo el mundo. Así que saluda ahí a todo el mundo. Dile la impresión que has tenido de aquí de Michael Medicine. Hasta ahora fue muy buena. La letra da mucha limpieza, buena atención. Se ha sentido, sí, porque están aquí desde tempranito. Ellas llegaron a las 7 de la mañana. Y bueno, ¿cómo la han atendido aquí las muchachas? Muy bien. Muy bien, muy bien. No le han dado a cafecito ni nada. No, pero eso me voy a ir al esquina y me lo toco. No, yo le voy a, cuando lo trae a la muchacha que hace el café, yo le voy a decir que le hagan. Gracias. Bueno, vamos a ver si ya terminó la entrevista con el aníntesis. Ustedes saben que tenía que ser en la intimidad. Porque hay cosas que no se pueden violar. Hay reglas que no se pueden violar. Así que vamos a seguir conversando. Bueno, hay muchísimas personas conectadas deseando lo mejor para Angelina en esta cirugía. Otras que desean hacérsela, como es el caso de Ariuska, más, que dice yo quiero. Así que Ariuska, te esperamos por aquí por Michael. ¿Estás esperando Ariuska? Recuerda que estamos en la 73-60 Soundway Coral Way Suite 11. Estamos abiertos todos los días, incluso el lunes próximo, que es Labor Day. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los sábados estamos de 9 a 2 de la tarde. Así que a cualquier hora que tú quieras venir, puedes hacerlo. ¿Con o sin apoyar? ¿Ya? ¿La llevas? Sí. ¿Ya? ¿Te la llevas? Espérate. Espérate que se me va. Y Ariuska Barro dice, Dios bendiga a Susana por el gran ser humano que es. Ay, gracias, gracias. Angelina, Angelina, no te vayas. Y esos corazones. Bueno, ya entrevistamos a tu mamá. No, no sabía. No, hicieron eso. Sí, hablamos con tu mamá. Loretty hizo el cuento del show que regalaste cuando estabas en la primaria. Dijo que Loretty que eras muy buena hija. Ella está nerviosa y tú estás aquí encantada de la vida. Sí, siempre todo el mundo se quedó nervioso menos yo. O sea. Pero bueno. Bueno, estamos ya a puntito a puntito de que entre Angelina al salón, hacerse su cirugía, a cambiarse su bube, a salir bien y nosotros vamos a seguir transmitiendo. Pero ahora vamos a esperar un poquito, vamos a despedirnos por el momento hasta que ella la prepare y cuando todo ya haya empezado, entonces volvemos a transmitir. Es que a ti, salgan un besito a tu fan, quédense ahí. Y canta el número para que se les pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Quédense para que vean mi turn up, ¿ok? Los espero. Pues ya estamos en vivo desde uno de los salones de My Cosmetic Surgery, en la cirugía de Angelina Castro con el doctor José Zaya y sus asistentes. ¿Qué está pasando en este momento, doctor? Estamos extrayendo el implante que ella tenía anteriormente, que era un implante de salina, para entonces eliminar la cápsula que ella tiene puesta ahora en este momento, la cápsula que se le ha formado alrededor del implante, que es lo que le hacía ser un poco más duro. Este es el implante que ella tenía, es un implante de 816 de agua salina, posiblemente un poco más. Estamos tirando este líquido que había acá, producto de la cápsula. Bueno, pues como les dije, estamos en la cirugía de reducción de senos y levantamiento de Angelina Castro. Esta era una paciente que tenía unos 800 cc. Y quiere tener un seno, o sea, dos senos de 500. Además, el doctor Zayas y sus asistentes, pues en este momento están trabajando sobre el seno que tenía encapsulado la paciente. Ya retiraron el implante. Y ahora están limpiando el pocket. Y ahora están limpiando el pocket. Esta es una cirugía que va a tener una duración de dos horas y media, tres horas máximo. Y ahora están limpiando el tacto. Ya estamos limpiando el tacto. ¿Verdotal? Doctor, cuando el seno se encapsula, pues tiene que rehacer nuevamente el pocket, ¿verdad? Bueno, de hecho, cuando tú quitas la cápsula, el pocket queda hecho, lo que es que es readaptarlo al nuevo implante que vas a... Tiene que hacerse entonces una readaptación. Claro, que es un nuevo, no un nuevo, sino un espacio que venga acorde con el nuevo implante que vas a poner. Eso se llama pocket repair, es reparar el foco. ¿Y en este caso el nuevo implante va a ser de silicón? Sí, va a ser un implante de zinc. Saludos en estos momentos también a todos los pacientes y a los seguidores desde Facebook que se están conectando con nosotros en esta cirugía en vivo. El equipo que está llevando a cabo en este momento el doctor José Sayas y su equipo. ¿Y tú? Hay un implante. Y nosotros desde Microsoft Medical Surgery nos estamos transmitiendo. Sí, Marlene. Marlene Moreno, ella tenía implantes de agua salina de 800 a 6. Y se va a hacer una reducción de 12 años a una talla menor, a una talla de cerca de los 500. Un poquito más de 500. ¿Un poquito más de 500, doctor? Sí, como 600. ¿Y no resulta un tanto complicado, doctor, cuando la paciente tiene un pocket tan grande, pues entonces hacer la reducción? Sí, precisamente es lo que te decía. Lo que te decía es que hay que reparar el pocket para adaptarlo al nuevo implante. Esta es una cirugía muy común. Sí, es bastante común. Porque todas las mujeres que han tenido más de los hijos, porque la característica de su piel resulta en una piel clácida. También depende de la edad, depende si tenía un implante anterior o no, el peso del implante, etc. En este caso el peso del implante influyó mucho bien. Claro. ¿Se da igual con el otro? ¿Se da igual con el otro? Sí, pero... Digo, va por el lado. Sí, va. ¿Uno por acá? Sí. Para las personas que están preguntando que en este momento cuánto cuesta la reducción del aumento de senos, les aconsejamos, porque la mayoría de los casos son diferentes, que nos envíen su número de teléfonos para poder contactarlos y ponerlos directamente con una de nuestras coordinadoras. Ahí estamos viendo cómo el doctor introduce el nuevo implante, el implante de circona. Como pueden ver, esta es una operación súper limpia. Perfecto. No hay sangre. Demostrando también un nivel del equipo de mereces. Que se acercen. No hay sangre. Qué se acercen. No hay sangre. Muy bien. Por eso ya tenemos cosas que quieren sacar... Casi que lo decimos. ¿Qué es eso? Al un lugar? está puesto en su lugar. Ahora vamos a proceder a hacer la reducción para llevar la planta a su lugar. O sea, primero se hace un cero y después entonces se realiza el otro. Cuéntanos un poquito también, doctor, acerca de su experiencia en estos casos. ¿Cómo ha sido en la recuperación de los pacientes? Esto interesa muchísimo. Bueno, ha sido muy buena. Generalmente cuando hay una buena técnica, llámese en sentido de una técnica limpia o todas las condiciones de eternidad, pues esto garantiza que no haya complicaciones subsecuentes a la servida. No, quiero un liquidifico. ¿Es más bien claro? Sí, un liquidifico. ¿Existe un solo tipo de reducción de cero, doctor? Bueno, existe un tipo de lo que se llama reducción-reducción, pero existen varias técnicas con las cuales se puede reducir el cero. Allí estamos en la reducción de senos con implante de la paciente Angelina Castro desde uno de los salones de My Cosmetic Surgery. A este tiempo de la cirugía, pues ya se ha hecho, se retiró el implante anterior del seno derecho de la paciente y está el doctor José Zayas procediendo a realizar el levantamiento. Dice Argelia Isla, los mejores doctores están ahí. Dios bendiga sus manos por siempre. Claro que sí, somos una clínica muy segura, con los mejores doctores de todo el sur de la Florida y de toda la nación. Por más de 20 años sin ningún inconveniente. Es precisamente por el cuidado, como pueden ver, la limpieza de cada uno de nuestros doctores, de nuestros ayudantes que están pendientes todo el tiempo. Y nosotros, pues nos estamos dando la tarea de dar a conocer la importancia y la seguridad con la que trabajamos en My Cosmetic Surgery. La importancia que le damos sobre todo a la salud y que además ver cuestiones como estas, es como un equipo de médicos se reúne, como un equipo de médicos trabaja. Da... Ahí están debatiendo. Saludos a Priscila Seda, dice que fue su paciente que nos muestra el seno, hace ya tres años desde Puerto Rico. Sí, Yesenia, aquí realizamos también cirugías de nariz. Si estás interesada, pues tienes que mandarnos tu numérito de teléfono por interno y te ponemos en contacto con una de nuestras coordinadoras de cirugía. Ahí estamos viendo... Como el doctor José José Procede... A realizar el levantamiento de senos. Que es un caso un tanto... Difícil porque... La paciente, pues tenía un tamaño de senos muy grande. Se está trabajando entonces para que quede lo más natural posible. Es increíble la precisión, increíble la limpieza. Ahí vemos a los doctores concentrados. Por aquí están preguntando que si uno tiene displasia en los senos, pues se puede poner implasia, doctor. Sí, señor. No hay ningún problema entonces. Yo quiero que se haga su destruyo pertinente, que se descarte porque hay cualquier proceso anormal de senos, si se puede hacer. Pues ya sabes, mantilla bolso. Por eso a todos los pacientes se les hace o bien un ultrasonido o una mamografía. En los casos que lo requiere, para estar seguro de que no hay ninguna patología que pueda interferir con eso. Claro que sí. Pues ya sabes, mantilla Borges, si deseas una entrevista, pues con nuestras coordinadoras y nuestros doctores, pues marca el 305-264-9636. O sencillamente enviamos tu numerito de teléfono y una de nuestras coordinadoras, pues se pondrá en contacto contigo y te dará las indicaciones. Te dará todo lo que necesitas para resolver este problema de la distribución. Gracias. Como ven, aquí en Michael Melixorger tenemos solución para todos, para todos los problemas. Pensando un poco también en elevar la autoestima del paciente. Dice Klaus Dark, soy amigo de la página y me encanta lo que hacen. Muchas, pero muchas felicidades para todo el equipo. Abrazos desde Viena, Austria. Bueno Klaus, desde Austria nos están viendo, doctor, también. Desde lejos. Desde lejos, sí. Klaus Dark nos envía saludos y las felicitaciones por este trabajo tan preciso, tan limpio. Y eso que es temprano. Es temprano. Hoy decidimos empezar las transmisiones desde bien temprano. Son exactamente las 9.31 de la mañana desde la ciudad de Miami, Florida. Y estamos en uno de los alumnos de cirugía de My Cosmetic Surgery. Precisamente con el equipo del doctor José Sayas en la reducción de senos de la paciente Angelina Castro. Dice Cubanita Dicey, wow, me aumenté los senos y me hice la lipo hace casi dos meses y quedé divina. Me siento muy feliz con su atención, son los mejores. Muchísimas gracias, Cubanita. Pues ya que te sientes tan feliz, pues déjanos un review de cómo fue tu caso, de cómo te sientes en nuestras páginas de Google y Yelp. Julieta Pérez dice, hola Susana, un saludo para todos. Dios mediante, todo saldrá bien. Claro que sí. Claro que todo va a salir bien porque está en las manos también de los doctores de My Cosmetic Surgery. Por aquí están preguntando que qué tiempo después de una operación de implante de senos hay que esperar para hacerse un Tommy Talk. Bueno, eso se refiere más bien a la cuestión de la anestesia. Casi siempre debes esperar mínimo unos tres a cuatro meses. Así que Argelia, si ya estás pensando en realizarte automático, puedes envíanos tu numérico de teléfono por interno y nosotros sin duda te vamos a ayudar, nos vamos a poner en contacto contigo y te vamos a dar todas las indicaciones que necesitas. Ahí están los doctores. Nos gracias a ti por comunicarte, por estar pendiente y por estar junto a nosotros en esta realización de la cirugía de reducción de senos de Angelina Castro. Javier Trujillo dice, muy profesionales los doctores de esa clínica. Creo que es la mejor del sur de la Florida. No creen no Javier, somos los mejores del sur de la Florida. Si no, no estuviéramos realizando trabajos como este. Muchísimas gracias por estos deseos. Beatriz Avignon, yo el año que viene quiero hacerme eso mismo. ¿Qué tiempo dura esa operación? ¿Qué tiempo de recuperación? ¿Cuál es el precio? Bueno. Bueno, Beatriz, esta operación en el caso de Angelina es un poquito más pesa porque está haciéndose una reducción bastante grande del seno. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Ah, desde 800 se va a reducir hasta 500, 500 y algo. Lleva un levantamiento bastante fuerte. fuerte por lo que la operación debe estar durando sobre dos horas y media a tres horas y la recuperación pues ya me imagino que en menos de dos semanas pues ya esté listo y este todo perfectamente bien dos semanas de todas maneras después de eso hay un tiempo en el que no puedes levantar los brazos en que no puedes hacer ningún esfuerzo físico fuerte no puedes caer a los niños y el precio pues ya depende de cuál sea tu caso si tu caso es solamente levantamiento pues es un precio diferente si tu caso es solamente cambiar el implante más el levantamiento en fin comunícate con nosotros a través del 305 264 96 36 o déjanos tu numerito por un mensaje interno nos vamos a estar comunicando contigo y poniéndote en contacto con nuestras coordinadoras de cirugía dice maría ortez yo quiero levantamiento en los senos el año que viene me los hago pues claro que sí y si vaya yo creo que no es necesario que esperes al año que viene ya no estás viendo esto ya verás el resultado de angelina hay muchísimos pues formas de pago en el microchimetic surgery siempre estamos tratando de acomodar al paciente lo mejor que se pueda y Como ven los autores están trabajando. bastante fuerte. Están en el seno derecho de la paciente. Sí, Soledad, tenemos planes de pago. Por eso te pido que te comuniques con nosotros para que conozcas cuáles son, que son varios, son varios. Gracias a ti, Beatriz, por estar con nosotros pendiente también de esta cirugía de reducción de cero por implante de Angelina Castro. Estamos transmitiendo en vivo desde uno de los salones de My Cosmetic Surgery, junto al equipo del Dr. José Sayas, desde el Facebook de Susana Pérez, My Cosmetic Surgery y Armando Labrador, como pueden ver. No vamos a estar toda la cirugía, como es obvio. Estaremos ya en los finales para que el doctor nos explique cómo fue todo, cuál es el resultado. María, bueno, eso depende a qué financiera pues te estés y qué plan de pago es el que escojas. Por eso te digo, comunícate con nosotros. Le damos tu numerito por interno y una coordinadora, una de nuestras coordinadoras se va a estar comunicando contigo para informarte sobre todo lo que necesitas saber acerca de los planes de pago. Ya está terminando. Quiero que vean la diferencia entre lo que vieron al principio, lo que han visto en otras ocasiones con Angelina y lo que van a ver ahora. Es una cosa maravillosa. La verdad que el trabajo del doctor es para, mira, un aplauso. Cuando ella se vea, ella no se va. Ella misma no va a creer lo que está viendo. Pero quiero que lo vean ustedes. Acérquense porque porque si no se acababa la cirugía y ustedes no iban a poder ver nada. Desde aquí ya se ve incluso, Susana. Sí, es que el álbum al momento en que no deja ver. Pero bueno, ya están cociendo, ya están terminando. Ahí te acercamos. Ya le quitaron el implante, ya le pusieron los otros implantes nuevos de silicona, ¿verdad, doctor? Sí, sí, sí. Ya le redujeron la areola, que es lo que van a estar cerrando para poseerle la areola. Pero la diferencia es abismal. Abismal la diferencia. Todo se ha mantenido tranquilo. El anestesista está de atrás. Levanta la manito para que vean que está, ahí está. Todos se han mantenido sin problema en perfecto estado esta angelina. Y va a quedar preciosísima, de verdad. Y el hecho de que ella haya puesto su cuerpo en nuestras manos, en las manos del doctor, quiere decir la confianza que todas las pacientes, todas las personas que vienen a My Cosmetic Surgery tienen en nosotros. Como ustedes saben, ella vive de su cuerpo. Su trabajo es con su cuerpo. Y ya ella estaba demasiado voluminosa, se sentía mal. Además, como explicó el doctor en la primera parte del video, tenía encapsulado uno de los senos, que es un riesgo, que eso sí no tiene nada que ver con el doctor. Eso es un riesgo que es una cápsula que produce el organismo mismo como una reacción de rechazo. A veces se produce, a veces no. En la mayoría de los casos no se produce, pero no es responsabilidad del cirujano. Eso es responsabilidad del propio cuerpo de uno. No podemos predecir quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Siempre se recomienda, si tenías agua salina, bueno, pues cambia para silicona, para ver si el organismo te lo asimila mejor. Doctor, ¿usted me rectifica si estoy diciendo algo incorrecto? ¿Cómo estás más menos bien? ¿Más menos bien? Sí, porque hay algunas teorías acerca de por qué se puede encapsular un paciente. Es decir, probablemente una cápsula y una de las teorías es que aquel de sangre alrededor del implante o que haya ocurrido en algún momento de los operadores inmediatos de hematoma, aunque sea pequeño, o que si el implante está por encima o por delante del músculo. Es decir, hay varias teorías en cuanto a eso. Lo cierto es que no hay ninguna probada todavía. Y sí, esto se divide, se puede dividir en cuatro etapas. Las primeras etapas son de tratamiento médico, que en las segundas etapas, tres y cuatro, hay que hacer un tratamiento quirúrgico y es una cápsulotomía, que es abrir esa cápsula cuando no está demasiado hóngula o hacer una cápsulectomía, es decir, eliminar toda la cápsula completa. Y bueno, se resuelve el problema. ¿Y en ese caso sí se recomienda cambiar el implante o puede utilizarse el mismo? No, no, aquí cambiamos el mismo. Siempre que pueda cambiar el implante es preferible cambiar el implante. Porque otra de las teorías es que puede ser que el implante estuviese en algún momento contaminado. ¿Por qué? Bueno, en este caso no sabemos cuál fue la razón por la que a ella se le encapsuló un seno, porque fíjense, se le encapsuló uno y el otro no. Pero de todas maneras ella quería reducir ese tamaño excesivo que tenía en los senos que ya le estaba dando dolor de espalda, le estaba molestando. Ya era demasiado, ya casi no podía ni moverse con los senos tan grandes. Y además estéticamente tampoco era bonito. Y creo que ese problema ya lo resolvió. Ya está con unos senos mucho más pequeños. El implante grande que tenía se redujo a un implante de 700 de silicona y como ustedes ven se reconstruyó todo el seno, se le redujo la areola y ya está prácticamente en los finales de la cirugía. Cuidado, es que nos va a dar un portazo. La asistente del salón que salió un momentito a buscar algo y estaba tratando de entrar y nosotros no lo dejamos. Bueno, pero aquí hay muchísimos comentarios. Las personas están conectadas, están locos por ver qué va a pasar en el final de la cirugía de Angelina. Jordán Caspalcó dice que qué miedo siente. ¡Qué miedo! ¡Miedo ninguno! Ustedes no vieron que Angelina estaba completamente segura, contenta, feliz porque iba a resolver su problema. Si ella estuvo todos estos días llamándome ¡Ay, Susana! ¡No se puede adelantar la cirugía! ¡Yo me quiero operar ya! ¡Yo quiero acabar de salir de esto! Y estaba feliz. ¡Miedo ninguno! Ustedes ven todo el personal que está aquí, que no se ha movido nadie del salón. El anestesista, aunque no lo vean, está metidito de atrás. ¡Levántame la mano, anestesista, para que te vean! ¡Pendiente de todo! ¡Míralo! ¡Pendiente de todo! Él no se mueve, él no habla, él no respira, con tal de no separarse de todos los aparatos y de estar pendiente de que todos los signos vitales estén perfectamente bien. Además, ha sido un tiempo récord, porque empezaron más o menos... ¿A qué hora empezaron? A las 9, ¿no? Son las 10 y 25. Hora y todavía no llega a hora y media y ya están cerrando, ya están terminando, ya están dando las últimas puntadas. Dice Julie Duarte, Susana, ya eres una experta en cosas de cirugía. Ay, sí, claro, he tenido que aprender. Es que si uno está en un lugar, está trabajando y no aprende, no trata de explicarlo todo lo mejor posible, pues... Y también desde nuestra propia experiencia, porque hemos aprendido muchísimo... Con estas cirugías, con las entrevistas que le han realizado a los doctores, ¿verdad? Y además con la colaboración de los doctores que siempre están dispuestos a explicarnos a nosotros, que no sabemos, yo no he estudiado medicina, ni enfermería, ni nada, pero siempre me ha gustado mucho y realmente eso es lo que trato de hacerles llegar a ustedes. Dice, dice Vivian Domínguez, bendiciones. Gracias, gracias. Julieta Pérez dice, el mejor equipo está en My Cosmetic Surgery y Susana es espectacular. Ay, gracias. La mamá de Angelina anda por allá afuera, debe estar en este momento viendo esta transmisión en vivo. Dailani, que es otra de nuestras pacientes. Ajá. Dice, saludos Susana, yo como siempre recomendando a My Cosmetic Surgery, muchas amigas. Claro que sí, que cosa vas a recomendar, que no sea My Cosmetic Surgery, si somos la clínica número uno de toda la nación, cada día. Fíjate que estamos creciendo, 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 cada día. Nos ampliamos más, nos ampliamos más y más, ya no cabemos. Dice, muchas amigas ya han ido y se han hecho diferentes procedimientos. Es que han visto mis resultados. Claro que sí, eso es lo que tienen que hacer. Además, lo curioso es que aquí viene una paciente o un paciente, se opera y después viene la hermana, la tía, la prima, la vecina, la valiente, la valiente, tiene todo porque la calidad es indiscutible. Mira, párate por aquí para que veas cómo va quedando la cosa. Ahí se ve, ahí se ve. Ya se va viendo un resultado. Claro, eso que la luz, a veces no, o sea, la luz como está tan fuerte no permite. Pero por supuesto no lo podemos pedir a los doctores que bajen la intensidad de la luz. Dice Martínez Daimari, me encanta cómo trabajan. Claro que sí. Saludos para ella y a todos los que hasta ahora 10 con 25 minutos están conectados en esta transmisión en vivo desde My Cosmetic Surgery. Con el doctor Zayas, con los asistentes Javier, con Aidita asistiendo ahí a los doctores, el otro asistente que no me hace el nombre. ¿Cómo? Duanel. 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 Dice Sandro López, suerte y a ver si algún día paso a ponerme más bello. Bueno, cuando tú quieras, aquí lo mismo ponemos bella a las mujeres que a los hombres. Así mismo, y pueden revisar nuestras redes sociales para que vean las entrevistas que a diario les realizamos tanto a hombres como a mujeres, que quedan maravillosamente bien. Mira, ahora mismo yo me encontré en recuperación a un hombre que se había acabado de hacer la disco. Y es extraño porque los hombres son, yo siempre lo digo, los hombres son muy cobartes, ¿verdad? Los hombres cuando vienen aquí y se hacen algo, ¿cómo se portan? Muy mal. Muy mal, por lo general, muy mal. Pero no, él estaba muy bien, estaba ahí en recuperación, ya se iba. Y bueno, mañana vamos a ver si lo pescamos y nos quiere ser tan amables de darnos su testimonio. Así es, Mares. Y como ves, muchísimas personas, a pesar de que es tempranito en la mañana, pues están conectados pendientes del resultado de Anelina. Estuvieron viendo sus videos, aquí ahora mismo están, yo creo que casi disfrutando de esta limpieza, de este maravilloso trabajo. Doctor, esa costura que usted está haciendo, ¿por dentro hay otra o esa es...? Sí, generalmente se dan dos planos. Ajá. Aproximamos los tejidos para que inhibe la tensión y después damos los planos subtuticulares, es decir, por debajo de la piel. En el cual no se ven puntos ningunos, nada más que bajen los puntitos al final, entonces se retira más o menos a los 7 a 8 días. Generalmente no queda ninguna marca de puntos cuando tú estás elegiendo el tema. Y se utiliza mucho en los procedimientos o menos, ¿no? Para evitar precisamente el daño de la cita, el daño de la cita. Además, como ustedes ven, son unos puntitos muy pequeños, muy, muy pequeñitos, muy cortitos para que la marca sea mínima. Ahora, ustedes ven una marca grande, pero eso, cuando eso cicatrice bien, dependiendo también del tipo de piel, del color de la piel, pero normalmente queda prácticamente como una rayita, como un recuerdo de esa cirugía. Y nada más. Así me acuerdo. Bely Ferra nos pregunta que si se hiciera hacer un malipo en Cuba, que si pueda hacerse otra. Claro, claro. Y dice que también tiene que cambiarse los implantes, que lleva 10 años con ellos. Bueno, lleva 10 años con ellos. Doctor, ¿es obligatorio cambiárselo en 10 años? No necesariamente. Si a los 10 años no han tenido problemas con los implantes, ya están viendo el problema de los implantes. Lo que la compañía le da, 10 años de garantía, que es diferente. Claro. Tiene que decir una cosa. Muchas mujeres jóvenes están preocupadas por eso. Y yo siempre les digo esto. Tienes ahora 23 años, por ejemplo. Y me preguntan, ¿qué va a pasar en 10 años y se los tiene que quitar? Pero ahora que te lo tengas que quitar. ¿Por qué? Porque estás en tu edad fértil. Sí, ahora pues que tengo un hijo o dos hijos, todo eso va a afectar por la lactancia, los embarazos, las pérdidas de peso. Y cuando vayan a ver, sí, seguro que antes de los 10 años trabajan mejor. Ya. Porque esa es la vida. Y por seguridad también, ¿verdad? Claro que sí. Pero en el caso de que pasen 10 años y no haya esos cambios y no tenga uno problema, obligatoriamente no tiene que cambiarse los implantes. Si no tiene complicaciones. Si no tiene complicaciones, no. Además, ahora los implantes que se están fabricando ahora también, doctor, no son ni remotamente lo que se hacían hace él. Me refiero precisamente a eso. Claro, son mucho más... De mayor calidad. De mayor durabilidad. De mayor garantía. Y la compañía te da, como decía el doctor, 10 años de garantía. Pero eso no quiere decir que a los 10 años te los tengas que cambiar. Pero si quieres cambiártelo porque te los quieres poner más grandes, te los quieres poner más pequeños, o sencillamente te aburriste de esos implantes y los quieres sacar, ven para acá, que mire el trabajo que está haciendo el doctor Sayas. Así que con muchísimo gusto y con muchísimo placer te atendemos. Si quieres cualquier pregunta específica, nos puedes mandar tu número de teléfono. No sé si quieres que las quieres más grandes, que los de ellas están perfectos. Ah, bueno, pero si los quieres más grandes tienes que cambiártelo. Así que ven para acá, mándanos tu número de teléfono. Nosotros te ponemos en contacto con una coordinadora y vamos viabilizándote en la gestión. Así que ya sabes, mándanos el número de teléfono. ¿Alguna otra pregunta hay por ahí? Sí, muchísimas personas que siguen conectándose, enviándote saludos. Moraima Ravide dice que también quiere venir por aquí. Marisol Ferrer dice, yo quiero. Y lo grita, así que está deseosa de hacerse un aumento de teléfono. Bueno, pues que no se demore, que no se demore, no tiene que perder tiempo. Klaus Dart dice, Susana, salúdame. Que te salude, te saludo. Te saludo, un saludo. Así, este, tu niño, cántalo para que lo bailes, dice. Y es para que se te pegue. Es para que se te pegue. También lo bailamos, ¿eh? 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Pero es para que lo cantes, para que se te pegue. Para que lo cantes. Dice, Susana, ¿se puede viajar en avión después de un tomitón? No sé a los cuántos días. ¿A los cuántos días, doctor? ¿Es recomendable viajar en avión con un tomitón? Nosotros, depende también de la distancia. Entonces, para ser muy emocionario. El riesgo mayor de montarse en un vehículo, de ser un transporte, un avión, un barco, un tren, por largos viajes, es el riesgo de trombosis de las venas de las piernas. El trombosis de los pies puede ocurrir en cualquier sirugia. En cualquier, lo mismo es una sirugia por una pentecífica. Ok. La sirugia de abdomen es una sirugia de esas, que también corre el riebre. Entonces, usted debe evitar que está con la pierna doblada mucho tiempo. ¿Usted va a hacer un viaje muy largo? Por supuesto. Debe prever eso. Dice que para Texas. no menos de 21 días 21 días mínimo para que entonces Beatriz Rodríguez se pueda regresar hasta Texas, Susana y que vaya con toda la seguridad porque ese es nuestro propósito que tú te hagas la cirugía pero que también quedes bien y que viajes y te muevas y te quedes con toda la seguridad del mundo aquí está preguntando Martínez Daimari que quiere saber cuánto vale la lipo pero sin transfer es que eso depende de la cantidad de áreas mándanos tu teléfono nosotros todas esas consultas te las hacemos después ahora yo no te puedo dar precio si no te conozco si no sé cuánto mides, cuánto pesas cuántas áreas de lipo necesitas hacerte así que mándame el teléfono te pongo en contacto con una coordinadora eso no te va a costar un centavo le mandas una foto le mandas los datos de cuánto tú pesas cuánto tú mides y te decimos más o menos la cantidad de áreas que necesitas claro dice ya ya lo va a hacer porque dijo que ok o sea que vamos a esperar que Martínez Daimari gracias gracias pues nos envíe su numerito de teléfono Lizy Arbolag dice es mejor ponérselas después o dar a luz antes me refiero a los implantes doctor preferiblemente después después preferiblemente claro después para que ya esté todo porque así ya sabemos cómo te va a quedar si te tienes que hacer levantamiento si no te lo tienes que hacer porque si te pones un implante ahora después sales embarazada que ya de por sí los senos aumentan de tamaño normalmente por el proceso hormonal después lactas el niño succiona el seno sufre bueno cómo sabemos entonces te vas a tener que operar otra vez mejor si tienes en planes tener un niño ten el niño y después te haces el aumento ¿verdad? claro Fabian Morelli nos está diciendo que le debe hacerse el Tommy que cuánto le puede costar y a veces 180 180 libras ¿y cuánto mide? 9 libras bueno no importa de todas maneras el Tommy está en 3.800 ¿y la casa es que no es 1 libras? con 2 áreas el Tommy no se cobra por libras son 3.800 con 2 áreas de lipo free que son estas 2 áreas de los flancos para dar un poquito de formita ¿verdad doctor? siempre se hace está limpo aquí en los laditos para que te quede la cinturita marcada ¿ok? y no te quedes completamente recta eso va adelantadísimo miren si ya Martínez de Mari nos envió su número de teléfono también ahí vemos como ya han ido tomando la forma natural los senos de Angelina ya en breve van a tenerlos casi listos esto también se llama la T invertido ¿verdad? si pregúntale esas cosas técnicas al doctor pero si es una T invertida Jaime Sánchez pregunta que yo nunca he hecho una cirugía en la vida y no he visitado en los hospitales ¿cómo sería el cual? ¿cómo me parece uno así como yo? que nunca se la ve que tiene miedo bueno pues quitándote el miedo viniendo aquí a conversar con el doctor y estoy segura pero segurísima que el doctor te va a convencer te va a pasar igual que Angelina que fue no vamos a decir amor pero si comunicación a breve la vista desde que ella lo vio o proponé me dijo yo me quiero operar con ese doctor todos los doctores aquí son lo mismo de amables profesionales cariñosos y todo el mundo aquí se trata como si fuera de la familia y eso es lo importante que forme parte de nuestra familia si dice Michael Bult saludos desde las islas Caimán muy profesionales Janet Ramón los mejores mis saludos saludos para ti también muchas gracias Janet por estar conectada con nosotros en esta cirugía mira por allí aunque no te acerques al campo pueden ver lo que se le quitó todo lo que se le quitó si ahí estuve enseñando ahorita parte del y esos y esos depósitos de de plástico donde vienen los implantes los implantes nuevos que por supuesto están este y aquellos que vemos allá fueron los los implantes anteriores los viejos que les retiraron a a la paciente dice Janet que grande eran si dice Janet son los mejores pronto nos vemos bueno te esperamos por aquí Janet Gloria Pérez dice que le encanta verlos Susana si dice que tiene 450 implantes y que quiere poner 450 implantes que tiene 300 bueno tiene que venir por aquí para que el doctor la vea la valore le explique si se puede poner más porque a veces las pacientes las mujeres nos encaprichamos en querer tener unas smoothies bien grandes pero no se corresponde con nuestro tamaño con nuestro peso además porque la caja torácica no la permite es así doctor ¿o no? exacto y el doctor es el que te orienta no te puede obligar pero él te puede orientar y decirte mira a mí me parece que te va a quedar mejor esta cantidad te va a quedar más natural vas a lucir mejor pero bueno el doctor es el que dice la última palabra ¿por qué quienes ya quieren venir a hacerse el six pack dice Reynaldo Jiménez? bueno nada que venga por aquí que nos mande también su teléfono y nosotros lo ponemos en contacto con una coordinadora y viene a hacerse el six pack dice la menina viene a ella nos pregunta que quiere saber si se puede quitar una cicatriz de mi cesárea que es vertical mediante que es cirugía no quisiera que fuera el tono incompleto le tengo miedo al tamaño de la herida bueno el doctor hace unos scardivios que yo lo he visto que son una maravilla ahora lo que si tiene que tener claro ¿cómo se llama? Glenda 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 una cicatriz se quita con otra cicatriz ¿eh? no hay manera de borrártela ¿es así doctor o no? es así mismo a veces puede resolverse con una con un scardivio una revisión de la cicatriz pero si tiene flacidez en el segmento inferior del abdomen si hay pliegues en la piel lo más probable es que eso se pueda resolver con una incisión transversal bien bajita que elimine la cicatriz vertical y que aquella nueva que vamos a hacer porque es bajo la línea del bikini que no no sé claro claro pero tiene que venir por acá o mandarnos un teléfono igual la ponemos en contacto con una coordinadora y todo se resuelve Bisbeli Ferra pregunta ¿cuándo puede ir? ¿cuándo puede venir? cuando ella quiera pero si quiere mándenos el teléfono y nosotros le ponemos en contacto si quiere venir con un appointment marca el 305-264-9636 y te hace un appointment si quiere venir directamente puedes hacerlo si quiere mandarnos el teléfono para que nosotros te pongamos en contacto con la coordinadora también lo puedes hacer pero Susana que es la que estaba preguntando sobre la herida de la cesárea dice que ella tiene grasita bueno pues con más nos ayuda el doctor tiene razón a lo mejor ni se tiene que hacer el tomito completo sino con un mini tomito resuelve pero si no la vemos no podemos adivinar adivinar si no podemos a ver bueno ahí te invito a que leas este comentario de nuestros amigos que nos están escribiendo dice Yadira Pérez me encanta como trabajan saludos desde Alemania ya nos están escribiendo doctor de Alemania le están mandando nos están mandando y dice muchos saludos a todo el equipo bendiciones que Dios siempre los guíe para hacer muy bien su trabajo y de esta manera ser feliz a muchas personas cumpliendo sus sueños espero pronto estar por allá visitándolos desde Sarasota tengan un buen un muy lindo día desde Alemania desde Sarasota Stefi García pregunta que implante es menor a encapsulamiento o rotura o rotura salina o silicona o sea que implante se encapsula menos los dos tienen excelente calidad yo diría que el implante de Sarina por tener una válvula es posible que liquee es decir que suelte un poquito de líquido y eso haga que se vea una diferencia por eso hay una garantía de descanso no quiere decir que esto pase en el factor intervento ahora el implante de Silicona ahora estos nuevos implantes que usamos hace ya unos años son unos implantes que tienen un gel cohesivo quiere decir se rompe y no se va a derramar no se va a migrar esa silicona como ocurría con los implantes originales normalmente no hay una gran incidencia de rotura del implante a menos que no haya un trauma directo que pueda afectar eso por lo demás pero ella se refiere a cual de los dos tiende más a encapsular si el de Silicona o el de Aguasalina yo creo que no hay no hay una diferencia tú sabes específica pero si es importante que cuando muchas veces eso ocurrido en un paciente se vuelva a cambiar el implante lo mejor puede un implante texturizado 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 que tiene menor riesgo de que sea producto de una nueva causa dice Daili Pérez hola Susana yo estoy loca por hacerme un aumento de seno pero me muero del miedo ay que boba eres Daili si es un aumento de seno no dura nada y además es la cosa más fácil dice Marisol se puede hacer yo me quiero hacer el aumento de seno pero quiero quitarme un poco de grasa que tengo en las axilas se puede hacer eso se puede hacer eso doctor si dice el doctor que si así que ya tu sabes lo único que tienes que hacer es mandarnos el teléfono y te ponemos en contacto con una coordinadora ese gran doctor siempre el sagrado corazón de Jesús le da su bendición bendiciones para todos y que sigan con su buen trabajo eso nos manda Klaus Dar Dar desde Austria doctor Klaus está en Austria gracias miren a cada momento cada segundo se sigue tomando más forma mejor forma esos senos de Angelina que realmente eran descomunales dice Lisi Armolay muchas gracias y saludos desde Rusia doctor hay cubanos en todas partes donde quieran donde quieran mis compatriotas están donde quieran así mismo y donde quieran hacemos la diferencia también así mismo es así mismo saludos Glenda Medina dice que gracias por todo que viene con nosotros y suerte con la cirugía que le dieron mucha esperanza claro que si aquí le damos esperanza le quitamos lo que le sobra y le ponemos lo que le falta miren los que vieron y además los que van a ver porque pueden seguir viendo este este video tantas veces como lo deseen van a ver el tamaño descomunal que tenía Angelina en su seno y que sin embargo miren como como va Gemita Prieto dice se puede hacer un levantamiento de seno y a la misma vez reducir los brazos yo particularmente prefiero no hacerlo si se puede hacer pero yo particularmente prefiero no hacerlo bueno Gemita ya te respondieron si se puede hacer pero el doctor prefiere hacerlo separado Marisol Ferrer dice bello que le están quedando verdad que si Marisol todos estamos muy felices muy muy felices de este trabajo que está haciendo bueno como todos los trabajos que hace el doctor la verdad la verdad que él es un escultor de seno además el doctor tiene otras cualidades aparte de ser un excelente cirujano el doctor quiero que sepan que es músico aunque sea doctor usted estudió música o es sencillamente de oído por afición no es mi hijo aprendí de oído tocar el piano algo de guitarra pero pero no no tiene música además pinta además es un gran admirador de la figura femenina y por eso yo creo que se preocupa tanto por sobre todas las cosas sí se preocupa tanto de la belleza de los senos porque sabe que para las mujeres los senos es lo más importante ¿verdad doctor? ¿por qué para las mujeres es tan 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 importante los senos? yo creo que históricamente eso sigue siendo si ustedes se remontan a esas viejas películas de los años de la revolución francesa van a notar van a notar que todas aquellas mujeres estaban con aquellos push up exhibiendo los senos así que eso es tan antiguo que y alguna razón tiene que ver para eso y es que nosotros fijamos mucho en eso también es una razón psicológica porque fíjense que usted abre un baño donde hay una mujer desnuda y que es lo primero que se tapa los senos y sin embargo el hombre se tapa su parte íntima y tú que eres una actriz tan reconocida y tan buena tienes que saber que eso es así porque ha trabajado tanto en ese medio y sabe la importancia para una actriz de tener sus senos en forma claro si susana hizo el nudo también en la televisión pero a que viene eso no no una información he tratado de verlo pero quiero que los piernas dice Marlene Mendoza la clínica número uno lo garantizo saludo Maribel Marichal dice hola Susana yo quisiera hacerme el domitó bueno pues Maribel mándanos mándanos tu teléfono y te ponemos en contacto Leslie Santos pregunta que si hacen fat transfer a los senos si 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 se hace fat transfer ah mira mira esa es una noticia que nosotros no sabíamos que usted lo hacía dice love Elena yo soy también músico y compositora rojo, guitarra, piano por eso voy para allá un día a meter el ritmo 305 12 64 96 36 está bien love Elena te esperamos a ver que podemos ver que podemos ver por aquí ya están en los toquecitos finales en la parte de la reconstrucción no la reconstrucción no ya están cerrando Maribel nos manda su teléfono Maribel no te preocupes que en un rato te contactaremos y te vamos a poner en contacto con una coordinadora para que puedas venir aquí a la clínica visitarnos ponerte de acuerdo con el doctor si quieres Leslie pregunta cuál es el nombre del doctor el doctor se llama José Zayas doctor José Zayas dice Marta Fernández que son unos magos esos doctores no, no son magos son escultores que no es lo mismo los doctores los asistentes porque también los asistentes son importantes en una cirugía el doctor no es solamente esto es un trabajo de conjunto porque si no tuviera asistente usted sabe el tiempo que tuviera que estar en anestesia de esa paciente si no fuera porque el asistente del doctor o los asistentes están ahí ayudándolo a coser además atentos a todo a todo lo que necesite el doctor bueno ya estamos en recuperación que ha agotado los cargos de la cirugía no, realmente ha sido una cirugía trabajosa pero la hizo en un tiempo pero súper espectacular dos horas dos horas la cirugía en sí porque después ya los detallitos no, los detallitos sí, completas sí, porque empezaron a las nueve y un poco y son las ahora son las once y cuatro bueno doctor explíqueles porque ha habido muchas personas conectadas interesadas y las personas que se van a conectar después porque eso se sigue viendo durante todo el tiempo ha sido muy interesante el proceso Angelina tenía una dosis bien pronunciada con una hipertrofia mamaria realmente el resultado yo creo que va a cumplir todas sus expectativas creo que para el tipo de trabajo que ella hace esto es muy importante y me parece que va a estar muy contenta la cirugía fue un poco trabajosa pero se logró se logró hacer todo lo que había que hacer ¿y por qué fue un poco trabajosa en dependencia de las cirugías que normalmente se realizan aquí en la clínica? bueno acuérdate que al principio habíamos dicho durante la entrevista que se hizo la afirmación que se hizo en el salón que expliqué que ella tenía una cápsula del lado derecho esa cápsula hace por supuesto que el seno se vea más más grande diferente claro y duro y doloroso porque la cápsula llega un momento en que se convierte en algo doloroso había ese bueno lo primero que se hizo fue eliminar esa cápsula y después trabajar el espacio o el bolsillo donde estaba ese implante para adaptarlo al nuevo implante y luego se hizo la reducción que habíamos planificado hacer y bueno y usted vea los resultados los resultados han sido muy buenos doctor que cosa es atosis porque hay muchas personas que están conectadas tosis tosis que cosa es tosis caída caída o sea que ella tenía los senos muy grandes producto del implante que tenía que era bastante más que eso es por el aumento de peso por los embarazos hay que incluir varias cosas eso la edad los embarazos el implante pérdida de peso ganar peso todo eso modifica los senos y ella estaba en eso precisamente en eso pero esta técnica que nosotros utilizamos que generalmente yo le llamo entre nosotros le llamo 3D technique es decir una técnica en tercera dimensión le digo yo porque es verdad que queda muy bien proyectada se ve un cambio bastante y los pacientes quedan muy contentos después de esto después de esto porque de verdad a veces sin utilizar el implante tienen esa misma yo he visto cirugía suya de reducción levantamiento sin implante y no hay quien diga que ahí no hay un implante y cual es mas facil la que se hace con implante o la que se hace sin implante bueno la que se hace con implante un poquito mas trabajosa tiene que crear un bolsillo tiene que hacer todas estas cosas ahora es muy importante recalcar esto no todo el que se hace un lift un levantamiento necesita un implante porque a veces la amiga le dice no ponte un implante porque si así se te mantiene no eso no es verdad no es verdad tu utilizas un implante de verdad cuando tu tienes un seno vacío y tienes que levantar el seno para si tu tienes una cantidad tremenda de tejido mamario señor no tienes idea de hacerlo claro porque tienes tejido suficiente como para armar un seno con tu propio tejido y te queda muy bien además no solo eso sino que si yo tengo un problema de que se me han caído los senos y tengo mucho tejido mamario y además a eso le agrego un peso pues tengo más posibilidades de que se me vuelva a caer si normalmente el tamaño de la caída del seno en centímetros usted decía que era sobre los 20 21 centímetros cierto algo así era no yo lo que estaba refiriendo es que la medida normal entre la medida que nosotros tomamos de la horquilla external al borde de la areola debe ser entre 18 y 20 la horquilla external es este huequito este huequito que tenemos aquí este huequito aquí esta es la horquilla external de aquí hasta la punta del seno hasta la punta del seno hasta el borde de la areola hasta el borde de la areola las dos medidas se pueden tomar claro y en el caso de esta paciente que acabamos de hacer los videos en vivo de Angelina más o menos cuál era la medida que ella tenía 29 o sea tenía casi 10 centímetros por encima o sea de caída 10 centímetros de caída además del volumen además del volumen que era de 800 hizo una reducción obviamente casi de 200 a 60 hay una diferencia aunque se ve claramente la diferencia entre un seno y el otro uno que ya se había armado armado y el otro que todavía estaba por armar así fue pues yo creo también entonces ay doctor antes de que antes de que terminemos la transmisión algo que usted dijo ¿cómo es lo de el fat transfer en los senos? eso es una técnica que se ha venido utilizando hace ya algunos años la grasa la misma que utilizamos para poner los glúteos cuando queremos hacer un aumento de glúteos también se puede utilizar en poner el seno y los resultados son muy buenos siempre acuérdense que hay una cosa importante hay un porcentaje de esa grasa que se va que se elimina el único problema que tú puedes encontrar tanto el transfer de grasa hacia los glúteos o hacia los senos es que son padres estos dos y si una grasa disminuye un poco más en un lado pues puede que se note una pequeña diferencia los dos van a disminuir una cantidad de grasa pero es posible que una disminuya un poquito más esto no es que se vea tan frecuente pero puede suceder igual puede suceder en los glúteos doctor ¿y qué mujer clasifica para poderse hacer un transfer de grasa a los senos y quién no clasifica primero aquellas candidatas que no quieran por eso un implante tienen esa opción y la otra opción es muchos pacientes que se hacen por ejemplo un levantamiento de seno piensan que esto va a durar toda la vida y eso no es verdad los mismos factores que hicieron que ese seno cayera van a empezar a trabajar de nuevo la ley de la gravedad que no se puede violar eso va a trabajar si pierde de peso va a influir si vuelve a salir embarazada va a influir la calidad de la piel y la edad que los años van pasando y no nos damos cuenta no nos damos cuenta no nos queda así cuenta también influye entonces esa paciente que se le vacía el polo superior de la mamecina la parte superior que viene y se hace un poco más plano y abajo se aburta un poco más el seno lo que llaman muchas veces boton y out es decir el polo inferior se proyecta un poco más entonces a esos pacientes se les puede llenar el polo superior y así el seno vuelve a coger su forma como al principio de operarse esto es una teoría que se ha venido utilizando y se puede hacer doctor implante infatranfer una vez o no no es que no es que no se pueda hacer se puede hacer pero generalmente no es necesario no es necesario o sea si te pones un implante lo tienes que hacer bueno doctor gracias una vez más de verdad todo ha sido un éxito todas las personas que nos han estado siguiendo y los que no nos han seguido pueden ver el video porque lo vamos a seguir compartiendo va a estar ahí van a ver como ha sido la transformación de los senos de Angelina como ha sido el trabajo del doctor y de todo el equipo y por supuesto que la vamos a ver ahora en la evolución de su recuperación de la de la cirugía muchísimas gracias a todos ustedes que han estado ahí conectados gracias doctor una vez más y felicidades como siempre encantado un éxito gracias 3052649636